Ahora sí, ya, viajante y más, aquí estamos en la costanera y lo que les voy a mostrar es como, mira, mira, mira como rompe las olas ahí en esa roca, weón, qué impresionante Uy, weón, la cagó, weón Ahí, vamos a hacer un pareo para acá, mira Y lo vamos a atravesar al frente que está el morro Y lo que quiero mostrarles es que están haciendo un edificio pero al lado del morro, weón Yo hablo con la Cristina y digo, y si esa weón de morro cae, weón, cae encima del edificio O la otra es que venga un tsunami, weón, se llega el edificio y el morro Oye, qué bonito, ¿eh? Bueno, hasta otro momento, viajando y más